Porque si quiero comer algo rico en oxalato, es conveniente que lo combine con algo rico en calcio. Porque esa combinación que pueden hacer a nivel de las piedras, el oxalato se une al calcio, esto ocurre en los intestinos, ocurre en el intestino cuando estamos digiriendo el alimento. En lugar de dejar que el oxalato se absorba a nivel intestinal, el calcio actúa como quelante, o sea, actúa como... Le secuestra. Exactamente, esa sería la palabra, lo secuestra. Entonces se combina con el oxalato y en lugar de absorberse se eliminaría por las heces. Entonces eso es muy interesante porque si queremos comer algún alimento rico en oxalato, que muchas veces son alimentos saludables como puede ser la espinaca, como puede ser la remolacha, algunos frutos secos, el hecho de combinarlo con un alimento rico en calcio como puede ser el yogur, puede ser la leche, puede ser el queso, esto hará que no absorbamos ese oxalato y entonces podamos comer el alimento con tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.